¡Caminemos en compasión, agradecimiento, compromiso y unidad, propiciando un nuevo horizonte! El sermón más difícil de predicar. ¿Cuál crea usted que es el sermón más difícil de predicar y más difícil de poner en práctica? Déjenos saber su respuesta a través de los comentarios. Hay una respuesta que quiero compartir con ustedes, la de Elena G. White, que escribió en el libro Consejos sobre Mayordomía Cristiana. Dice, el sermón más difícil de predicar y que ofrece más dificultad para ponerlo en práctica es la abnegación. El codicioso pecador, el yo, cierra la puerta al bien que podría hacerse, pero que no se hace porque se invierte el dinero en propósitos egoístas. Pero es imposible que nadie pueda retener el favor de Dios y gozar de comunión con el Salvador y al mismo tiempo ser indiferente con los intereses de sus semejantes que no tienen vida en Cristo y que perecen en sus pecados. Cristo nos ha dejado un ejemplo admirable de abnegación, pero la pregunta es, ¿qué es abnegación? Según la definición que presenta la Real Academia Española, se trata de aquel que se sacrifica o renuncia a sus deseos o intereses, generalmente por motivos religiosos o por altruismo. Nos ha tocado vivir una época en la que los intereses se vuelven cada vez más egoístas, en la que pensamos solo en nosotros y no invertimos en lo espiritual. Elena Hedewhite señala, fuera del egoísta corazón humano, no hay nada que viva para sí, no hay ningún pájaro que surca el aire, ningún animal que se mueve en el suelo, que no sirva a alguna otra vida. No hay siquiera una hoja del bosque, ni una humilde brisna de hierba que no tenga su utilidad. Cada árbol, arbusto y hoja emite ese elemento de vida, sin el cual no podrían sostenerse ni el hombre ni los animales. Y el hombre y el animal, a su vez, sirven a la vida del árbol y del arbusto y de la hoja. El pastor Evangelio Amado Mateus nos dice que su madre es una mujer muy piadosa, abnegada, de cuño antiguo. Ella le enseñó la ley de Dios y fue pionera de la iglesia en una región de Santander. En su madurez, Dios le regaló una hermosa niña. El pastor era un adolescente cuando escuchó decir a su madre que mientras la niña viviera tendría a su hija en fondo de inversión y que cada día apartaría una ofrenda para Dios. Han pasado muchos años y la madre del pastor sigue fiel a su promesa. Esta enseñanza marcó la vida del pastor Evangelio y también la ha puesto en práctica. Hoy en día el pastor es padre de dos hijos. Él sigue esa misma costumbre de apartar un dinero para Dios. Él dice que invierte en el banco del cielo no para pagarle al creador, sino para agradecerle porque fiel es su promesa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!